Este lunes han confirmado dos nuevos positivos por coronavirus en Extremadura. Se trata de dos mujeres jóvenes de 20-21 años del área sanitaria de Badajoz que habían regresado con síntomas de la enfermedad del norte de Italia. Con este suman ya seis los infectados por el COVID-19 tras los casos conocidos este domingo. Resultaba difícil que nuestra región quedara aislada de estos casos, ya que era cuestión de tiempo que saliesen a la luz pública contagios en personas que viajan o que se encuentran, por ejemplo, de Erasmus en países con alto riesgo de contraer esta enfermedad. Como medio estamos obligados a contar lo que está sucediendo, pero siempre desde la óptica de la información, como están haciendo casi todos los periódicos y emisoras de radio. En el caso de las televisiones no puedo decir lo mismo, porque algunos programas de cadenas nacionales están utilizando, mejor dicho, manejando la noticia de manera sensacionalista para ganar audiencia frente a sus competidores, obviando el objetivo primordial de nuestra profesión, que es informar con rigor y sin generar estados de alarma. Como ya comentaba la semana pasada, con el asunto de las mascarillas en otra editorial. Los medios debemos colaborar en mantener precisamente eso, la tranquilidad, transmitiendo la información de la forma más aséptica posible, aunque contrastando las fuentes. Afortunadamente en nuestra región los medios contribuimos a ello y el Ejecutivo Autónomico está informando progresiva y adecuadamente sobre este tema. Y es que para bien y para mal, los extremeños somos diferentes. Y en este tema, como en otros muchos, somos cautos y procedemos de forma correcta. Buenas noches. Bienvenidos al Picota, edición del lunes 2 de marzo. Abrimos nuevo mes y nueva semana con este programa, el número 1099, al borde ya de esa cifra de 1.100 programas que llevamos a nuestras espaldas, cotejando la actualidad, opinando y dando diferentes versiones de la misma, acerca, o pasando, mejor dicho, por el análisis de nuestros picoteros. Hoy están con nosotros, José María Paredes, buenas noches. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. ¿No tendrás el COVID-19? No, no, no. ¿Y el 20? Tampoco. Después de este excelente carnaval 2020, que nos habéis llevado televisión extremeña a nuestros hogares, han pasado días donde la mesa del diálogo, al mítin de Puigdemont en Perpiñá, confirmando el divorcio del independentismo. Han pasado días desde las manifestaciones agrícolas y la sin razón de la violencia a las soluciones ministeriales con la modificación de la cadena alimentaria. Y hay que seguir y seguir, porque el campo está harto, sin que nadie le haya escuchado. Pero ¿cómo se iba a escuchar al campo si no se ha escuchado el problema catalán en tantos años de sordera de la derecha? Han pasado días, demasiados días sin que llueva, y seguimos sumergidos en nuestro problema agrícola a pesar de las fotos de Porriego. Mérida, con su éxito ayer, más de 1.700 atletas. La zarza con el senderismo, más de 800 participantes. El Extremadura arañando un punto. El Mérida, el Don Benito y el Badajoz ganando. El Barça, de vergüenza, ante un Madrid ramplón. Nada televidente, virus general. Juan Mira, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Pues nada, estupendamente aquí, para comenzar nuevamente después del descanso que han supuesto para nosotros los carnavales, para vosotros más abajo, y destacar varias cuestiones. En primer lugar, que se abren posibilidades cuando se inicia nuevamente la negociación del convenio del campo, que esperemos que cuanto antes se resuelva y se mejoren las condiciones laborales de los jornaleros y jornaleras agrícolas. Hay otra cuestión importante que han sucedido estos días y es como las sentencias absolutorias que se han dado a Willy Toledo y a César Strauberri en relación a libertad de pensamiento y libertad de expresión cultural, política, etc. y que se abre un camino para que este nuevo gobierno avance en la eliminación de todos esos obstáculos que van contra lo que es la libertad de expresión de las personas y se eliminen una serie de leyes, como por ejemplo la ley Mordaza y otras similares. Muy bien, saludamos ahora a José Luis Ortiz Velda, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estos días, estas semanas, que han sido varias? Bueno, bien, me he ido fuera de aquí. Yo padezco un serio problema de ruido donde yo vivo, como hacemos todos en el centro de Mérida, pues los vecinos ahí tenemos de verdad un serio y terrible problema que no acaba de solventarlo el equipo de gobierno municipal. Yo quería decir dos cosas que las he visto un poquito antes de venir aquí. Una es la desvergüenza de Pablo Iglesias, que se ha metido en política por lo que se ve para obtener buenos y pingües beneficios y se ha integrado rápidamente en esa casta que decía antes de cuando estaba en la oposición, cuando todavía no estaba en el gobierno, que iba a acabar con ella y lo que ha hecho es integrarse perfectamente con una suavidad tremenda y todo lo que gane le va a parecer poco. Pues supongo que la necesidad vendrá por los cuantiosos gastos que tiene que afrontar periódicamente, quien no iba a abandonar su piso de Vallecas. Recuerdo que lo decía, y no se cansaba de decirlo, que siempre estaría en Vallecas y ahora he visto por ahí que lo que hace es que la lleva en su corazón, pero ya no vive en Vallecas. Y luego, sí, porque es que, de verdad, yo lo de las eléctricas sigo diciendo que esto es una desvergüenza, que no es ahora, viene ya de hace muchos años, y es que ha abierto una factura que me ha llegado de la compañía eléctrica y me pone, energía consumida, 6,35 euros, total recibo 42,40. Un 700% más. No vivo allí, claro, efectivamente. No, donde vivo, bien que azurra. Esa tira para arriba. ¿Quién puede apagarlo? Porque hay gente que no puede poner la calefacción porque no le llega. Tiene una vivienda cerrada. Porque no le lleva exactamente. Entonces, esa persona, es decir, 6,35 de consumo, que me peguen 36 euros más, a mí y a todos los ciudadanos, me parece una auténtica desvergüenza y me gustaría que acabáramos con estas circunstancias. Yo se lo pido ahora a los que están gobernando, que son Podemos y PSOE, y si estuviera el PP, se lo pediría también al PP. Me parece una vergüenza. Una vergüenza auténtica. Vamos a tener la potencia contratada, potencia contratada, cobrarte todos los meses por la cara, 26 euros. Potencia contratada. Vamos a mí, a otros le cobrarán más y otros menos. Es una auténtica desvergüenza. Y todos tan felices, luego acabaremos los consejos de administración. También que iba a acabar Podemos con las puertas giratorias. Es que de verdad no tienen vergüenza. Bueno, vamos a otro asunto. Vamos a comenzar por lo más cercano. Nos quedamos aquí en la capital extremeña, en Mérida, porque el grupo municipal Unidas por Mérida insta al equipo de gobierno a tomar medidas para paliar el progresivo deterioro que sufren los equipamientos urbanos en las barriadas de Bellavista y Cruzcampo de la ciudad. Según esta formación, en estas zonas se pueden encontrar farolas en mal estado, baldosas levantadas y rotas, fuentes públicas que no funcionan, ausencia de papeleras o hierbas silvestres creciendo en las aceras de cualquier calle. El portavoz de esta formación, Álvaro Vázquez, ha dicho que se trata de una muestra de la nula atención que el equipo de gobierno municipal dedica a estos barrios una vez se acabó el plan urban en el que se invirtieron 11 millones de euros. Por su parte, la portavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Mérida, Carmen Yáñez, ha criticado el oportunismo de Unidas por Mérida al hablar sobre el estado de estas barriadas en las que destaca que se han realizado importantes inversiones desde la pasada legislatura. José María, ¿has tenido oportunidad de dar una vuelta por allí? Voy con asiderad, pero yo creo que me gustaría que, lo mismo que Unidas Podemos hace esta denuncia, hubiera denunciado el arreglo y el buen hacer del Ayuntamiento de Mérida con el pavimento de 114 calles, pero parece que ellos no pasan por las 114 calles, ellos se han centrado en Bellavista y Cruz del Campo. Son dos barrios absolutamente diferentes que miren el perfil de Bellavista, que miren el perfil del ciudadano de Cruz Campo. Y a eso le mezclamos también San Antonio y también mezclaban el polígono Nueva Ciudad. Y yo digo, oye, yo paso mucho por el polígono Nueva Ciudad, paso por Cruz Campo, cuando vengo de La Zarza atravieso San Antonio y cuando voy a mi partido socialista Eugenio Hermoso paso por Bellavista. Es decir, que recorre las calles. Hombre, yo no digo que todo es mejorable, pero es mejorable no solamente de la inversión pública, sino también con el cuidado ciudadano que tengamos en cada una de las calles. En las calles y la limpieza, porque también los vecinos tenemos que aportar algo más. La denuncia está muy bien, pero la colaboración es menor que la denuncia. Yo, cuando hablamos de aquella parte de Mérida, que no es ni una parte ni otra, es una zona de Mérida en concreto, hay que recordar lo que era Bellavista, lo que era el barrio de San Antonio hace muy poquitos años, no tantos años, ahora 20, 30 años. Luego se convirtió Bellavista con los bloques de Sanfer en una buena zona, en una buena zona. Posteriormente se ha ido deteriorando, se ha ido deteriorando. Todo tiene su razón de ser. El abandono de la edad asedista trae consigo esta denuncia, pero también me gustaría que se insistiera en arreglar lo máximo que se pudiera el mobiliario urbano, como bien dice, las baldosas de la zona. Pero también le pido la colaboración urbana a los ciudadanos que allí viven. Y así seremos eso de los presupuestos participativos sería mejor. Ciudadanos y ayuntamientos, ayuntamientos y ciudadanos. Denunciando, sí, pero aportando también. José Luis. Bueno, mira, yo, sí, le tengo que dar porque usted le ha ido la respuesta de la delegada del Partido Socialista Carmeñáñez y efectivamente hay un verdadero problema de falta de civismo. Es muy serio y bueno, yo ayer por la mañana salí a andar temprano a las 8 aproximadamente y de verdad daba vergüenza ver la isla y los viales que hay paralelos a la avenida de cascos de botella sin romper y roto, bolsas de plástico, botellas de plástico, vasos tirados, restos de comida, cajas de pizza, de verdad, es que es absolutamente vergonzoso, yo no sé, tienen papeleras, no las usan, es decir, una total y absoluta falta de civismo, es cierto, y yo no sé qué medidas habrá que adoptar, yo no sé si tendremos que empezar desde pequeños a enseñar a nuestros hijos o a nuestros nietos cómo se tiene uno que comportar la vida diaria, pero esto es inadmisible, entonces, no sé si es que a lo mejor requiere un poquito más de vigilancia, es decir, impedir o disuadir con la presencia de medios y los cuerpos de seguridad disuadir de ese tipo de conducta, es decir, que tampoco pasa nada porque una persona que esté infringiendo una ordenanza, porque luego es que estamos regulando todo donde prohibimos todo, pero al final no se acaba sancionando nada, entonces, bueno, pues a lo mejor cuando un señor le ponga una sanción de 100 o 200 euros por tirar una botella, se le quitan las ganas para los restos de volver a tirarlas, pero bueno, yo creo que alguna medida, alguna se tiene que adoptar, ahora sí digo una cosa en cuanto al contenido de la noticia, primero que echaban falta a algún tipo de denuncia, porque yo, José María, yo creo que es que quien está gobernando y gobierna debe estar gobernando para hacer las cosas bien, yo creo que lo que hay es que denunciar lo que no se haga bien, a mí me parece, y yo echaban falta porque Álvaro Vázquez ha sido muy guerrillero en este aspecto, a mí me ha gustado porque creo que un buen gobierno funciona mejor si la oposición funciona y controla lo que está haciendo y denuncia lo que a su juicio no está bien hecho, pero yo sí quiero decir una cosa, esta desidia que se denuncia por parte de Álvaro Vázquez de Izquierda Unida Podemos no afecta solo a esos barrios, es decir, que si se da una vuelta por el centro de Mérida comprobará que pasa absolutamente igual, yo lo he denunciado en algunos medios que tengo a nivel personal lo denuncio y creo que aquí en alguna ocasión lo he denunciado porque lo de los aramagos lo he denunciado hasta en el puente romano que están volviendo en barrios en el puente pero si hay cosas que no son competencias nuestras pero como alcalde y como corporación de Mérida nos tendremos por qué preocupar pero si te vas a lo de las baldosas levantadas simplemente no tenemos que ir a la Plaza España andar por algunas calles de plataforma única es que de verdad es escandaloso que cuando llueve te vas mojando están levantadas o rotas hierbas sirven en las aceras hierbas silvestres en las aceras eso pasa además te vas a las calles peatonales con alquines de granito justo delante de Hacienda y te las encuentras bueno hay las que están unidas porque las demás están sueltas es decir inbornales atascados en el centro es habitual es decir yo es que me acuerdo de hace 20 años desde hace 20 años están atascados y no se soluciona ese problema desde hace 20 años si no recuerdo en los últimos 20 años 12 años vosotros pero vamos a ver si es que tú estás aquí esto es un problema de la etapa acidista pero la etapa acidista acabó hace 5 años y en 5 años no ha podido solucionar esto 114 pero ahora en 5 años no han podido entonces no han podido en la mala a mi hombre que había hecho los árboles arrancados ahora se están empezando en el centro de la ciudad ahora se están empezando a reponer es decir que yo creo que esa nula atención que denuncian de esas barriadas está ocurriendo en el centro de medios y creo supongo que no sé si las demás no pasará o no se denuncia no lo sé pero en el centro de medios es prácticamente un calco de lo que ha denunciado Álvaro Vázquez yo creo que hay que ponerse manos a la obra y solucionarlo porque ahí podríamos añadir lo de las cámaras que no funcionan que llevan 5 años sin funcionar hay muchas más cosas que no se solucionan y hay que solucionarlas ya de una vez venga Juan yo creo que hay una cosa clara si se hace un vistazo a la prensa diaria se puede ver como no solamente este problema se plantea en Mérida sino en otros lugares en donde gobierna el Partido Popular y el PSOE critica y sucesivamente el problema hay tres cuestiones que plantearía yo en primer lugar el problema de la privatización de los servicios municipales creo que el hecho de que las administraciones públicas externalicen los servicios lo dejen en manos de las empresas privadas da opción a este tipo de cosas a que esa privatización pues conlleve que por parte de las empresas se ahorren gastos quieran obtener el máximo de beneficio y unas veces lo pagan los ciudadanos y otras veces lo pagan los propios trabajadores porque normalmente en estas empresas privatizadas o sea en estas empresas que se hacen cargo de los servicios públicos privatizados recaren el coste pues normalmente lo pagan los trabajadores o lo pagan los ciudadanos entonces ese es un problema general que está ocurriendo en muchas ciudades del estilo de Mérida y superiores y con menor número de habitantes también hay otra cuestión que lleva a que haya barrios de primera y barrios de segunda y con el paso del tiempo pues quieras o no la propia mecánica va transformando la ciudad por cuestiones de carácter turístico con el fin de atraer a población de otras de otros territorios con el fin sobre todo eso de ganar en el plano turístico pues se trabaja y se especializa más en unos determinados barrios y se dejan abandonados otros de una manera u otra todo ocurre de forma mecánica la búsqueda del beneficio pues lleva a que la administración pública se centre en varias en varios territorios de la localidad y otro pues queramos o no se dejan abandonados y después hay otra cuestión importantísima que es la que estamos hablando del civismo de la gente yo creo que cuando se dice que las cosas hay que hacerla desde el gobierno y desde la calle la calle es importantísima y aquí por la historia de este país por lo que ha ocurrido en este periodo de transición pues el papel de las asociaciones de barrios de los colectivos vecinales y todo lo demás pues se ha reducido y ha quedado prácticamente en vez de tener una actitud reivindicativa de educación ciudadana de trabajo con la gente ha quedado más bien para organizar fiestas al menos en la experiencia y lo que yo conozco y ese es un trabajo que hay que potenciar es una tarea pendiente para quienes dirigen la administración pública potenciar los colectivos y las asociaciones vecinales porque es fundamental para recuperar este civismo necesario por parte de la ciudadanía porque es cierto lo que hay ese abandono de la gente en el cuidado de las cuestiones públicas pero yo creo que ahí es una tarea muy importante de los gobiernos municipales potenciar colectivos ciudadanos para que la educación cívica pues se transmita y la gente tenga otra forma de comportarse y yo creo que la tarea del gobierno municipal no es solamente atender el funcionamiento la limpieza etcétera vigilar a las empresas que tiene privatizadas si no es posible la remunicipalización porque normalmente esos son periodos de muchos años por los que se conceden se privatizan eso trabajar la educación cívica potenciando los colectivos ciudadanos los colectivos de barrio que son fundamentales para este tipo de cosas creo que es una tarea muy importante bueno ¿queréis hacer alguna aportación más o pasamos a otro tema? una aportación dice yo escuchando el populismo popular del grupo Álvaro Velda dice os quedamos arruinadas las arcas y arreglenlo todo con urgencia si podría ser hacer una esa frase oye ¿cómo es esto? sí mira Álvaro estuvo de acuerdo apoyando al gobierno municipal en la pasada legislatura que era de tanto tiempo hace ocho meses estaba allí ocho o nueve meses apoyando al gobierno municipal no le voy a escuchar esto y que ahora José Luis Ortiz por eso he puesto lo de Álvaro Velda ese ese dúo arreglarlo todo y urgente que os quedamos hace cinco años arruinada la ciudad bueno pues me parece también lógico que ellos piensen así yo creo que esto va de otra manera que esto lleva más sensatez con respecto a las municipalización de acuerdo con la privatización son hipotecas Juan a largo plazo muy largo con un problema con un problema que hay cuando se privatizan los servicios agarrándose a la ley de contratos públicos de las concesiones obras servicios este país está descerebrado descerebrado absolutamente los políticos y más los técnicos pariendo una ley de contratos públicos que nada más que se le ocurre podrían haberse ahorrado todo se contrata al más barato y da igual subasta pura aquí no hay ley de concursos ni de contratos públicos aquí el más barato y los más baratos en las concesiones municipales pues son aquellos que acarrean desempleo pobreza y mal servicio la remunicipalización no se puede hacer porque encima están a largo plazo y ya veremos qué ocurre en estos revisiones y revisiones a lo mejor no se tenía que haber hecho nunca privatizar ese es el funcionamiento del sistema pero claro pero el sistema con la ley de contratos públicos lo único que ha llevado es y además lo podéis ver ayer me parece que había una adjudicación si no ley mal de la junta de Extremadura sobre la telefonía con una baja del 40% que me cuenten a mí yo soy contratista de obra pública cuando era director de la ley lo he dicho por activo y por activo de mi partido fuera del partido aquí donde me pregunta cuando alguien hace una baja de más de un 20% y no hay un contrato de modificación ni una adecuada adjudicación ni un adecuado precio de licitación más del 20% se queda sin cobrar el subcontractista hacienda la seguridad social los trabajadores se para la obra o no se hace y aquí tenemos miles de obras miles las 31 viviendas de Villafranca de los barrios en la edición 40.000 veces se ha quitado la razón siempre te da nada 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 todo lo que sea una baja superior al 20% ¿sabes quién la tiene? ¿sabes quién tendría que pagarla? el diferencial el político y los técnicos que dan el viento bueno la mesa porque yo creo que una mesa y yo creo que tú habrás sido un miembro de mesa alguna vez ¿no? sí, mucho todo lo que tú crees que si yo mañana vale este bolígrafo 5 pesetas 1 euro y voy y lo licito por 0,60 y tú me has dedica 2.000 bolígrafos y me cuestan a mí más del 0,60 en algún sitio tiene que quedar el tema en algún sitio y esto también nos han dado cuenta dice que la Unión Europea no 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 admite no admite y el Tribunal de Cuentas que haya estas demasiadas obras no pues si tomó para ti ustedes saben lo que va a un bolígrafo adecúen el índice de precios y de acuerdo con el índice de precios no hay baja superior al 20% que se pueda se pueda como se podría justificar si no hay justificación usted está fuera de la obra por eso digo que toda una barbaridad lo más el fondo de la cuestión es la privatización de los servicios municipales esa privatización antes que busca el beneficio del empresario el máximo beneficio lo pagan o los ciudadanos con los servicios públicos en un estado deplorable o lo pagan los trabajadores todos o los dos por eso es importante y lo que también es muy importante es lo que estamos hablando del civismo que sabiendo la situación en la que nos encontramos el abandono por parte de la gente incluso todos que no respetamos las papeleras no utilizamos los bancos como es debido etcétera etcétera lógicamente el papel de la administración pública de los gobiernos de los políticos en ese aspecto de potenciar la forma de que haya un civismo y para eso hace falta los colectivos vecinales potenciar los colectivos vecinales que son los que transmiten la educación que aquí en este país en un momento determinado yo recuerdo en los inicios todavía no estábamos en la democracia los colectivos vecinales jugaron un papel importantísimo en que viniera la democracia a este país con la educación ciudadana las reivindicaciones precisamente por eso por parques jardines centros educativos tal y eso en los años 80 hicieron una gran labor también eso eso se ha olvidado los colectivos vecinales para lo que sirven y lo digo por ejemplo de lo que conozco es para organizar fiestas la fiesta y punto y no te metas en mal fiestas en esto fiestas en lo otro y ya está para eso sirven no hay otra cosa vamos a venga José Luis yo no ha hablado sobre las vallas yo estoy de acuerdo y es que los colectivos vecinales no parece que existan a día de hoy esa lucha que tenía hace 30 o 40 años pero era dura dura y se movían ni reclamaban ni exigían protestaban da gusto yo hace ya muchos años que no veo no parece que exista y si están haciendo alguna labor desde luego es soda no se entera nadie de lo que puedan estar haciendo entonces quizás eso sería una vía buena revitalizar el funcionamiento de las asociaciones vecinas y además son las que pueden ser los interlocutores adecuados con el equipo de gobierno para transmitirle las necesidades de los barrios que es lo que ocurría antes que había reuniones y te decían mira usted nos pasa esto esto tenemos esto eso ya ha desaparecido entonces yo creo que había que revitalizarlo y en cuanto a lo que decía José María yo no estoy de acuerdo yo no comparto no puedo estar si es así por ley no comparto el criterio que esas directivas que es verdad que siempre echamos la culpa a Europa yo creo que los europeos sí que están un poco fuera de sí la más económica y punto no es que hay obras que no es cuestión de hacerlas más baratas que los demás es que requiere una especial dedicación y atención porque hay que tratarlas conmigo y ahora usted me hace una baja que parece que es una locura explíqueme usted y la explicación no es que tú le justifique es que yo cuando me dice explíqueme usted yo entiendo que te tengo que decir por qué te hago la oferta más baja y además acreditártelo que me parece lo más razonable es decir si te pongo el helado king a diez céntimos y cuestan en el mercado un euro pues tendrás que decir resulta que tengo una partida de diez mil adoquines que me lo regalaron me sobraron de otra obra y te puedo poner este precio pero es que no te exigen justificarlo simplemente te dice explíqueme usted por qué porque le pongo muy barato al lado aquí y eso hoy en día es válido y a mí eso me parece una auténtica barbaridad a partir del 20% ni una pero funcionamos así y luego pasa y al final tenemos que hacer una ampliación del proyecto que si los metros finales se nos ha salido directamente en el caso del AVE en Extremadura que lo conocemos mira es curioso el jueves pasado la asociación de empresarios del norte de Cáceres Pymekon en el periódico ponía que pedía a todos sus asociados no licitar a la baja temeraria a la baja a ese índice de baja ninguna obra de la mediterión yo creo que a lo mejor yo soy bastante radical creo que cuando se adjudica una obra por parte de los técnicos de la administración y de los políticos que firma que está con una baja importante el 30 o el 35% que ellos saben a priori que no se puede hacer creo que el adjudicatario al día siguiente tiene que parar la obra al día siguiente y que vaya allí el político de turno el director de general el jefe de servicio el jefe de sedión y todo a pico y pala y a zaúni y la hagan ellos y si lo que lo echen porque ellos son los culpables perdóname estoy de acuerdo totalmente es decir que esto pasa porque desde la administración no se funciona como digo pero sí que no sabe que por ejemplo yo te voy a ver que no sabe que el precio un ladrillo alguno que la nueva ley de contratos a perjudicar no a perjudicar a hacerlo peor no ha dado cobertura no es que haya perjudicado la cobertura a la cantidad de cagados que hay en la administración de una audicando obra pero mira eso que estamos hablando de la ley de contratos va a pasar exactamente igual con las medidas agrícolas aprobadas por el gobierno que es un código de buena voluntad de buena de tener buena voluntad a la hora de hacer no hay en el momento que el vendedor se encuentre con un comprador que le diga muy bien vamos a hacer un contrato y vamos a poner el coste del precio de lo que te ha costado a ti pero si te ha costado 80 tienes que poner 40 porque yo no te voy a pagar 80 te voy a pagar 60 es una relación de fuerza depende de la fuerza que tenga uno y de la fuerza que tenga otra y de la necesidad es verdad porque el que tenga que da larga la producción que ha tenido pondrá que le ha costado 40 o lo que haga es que eso es una pena pero eso no va a solucionar con la ley de contratos pasa exactamente igual no sé quién le ha hecho establece el precio los técnicos y punto que nunca han licitado que no saben lo que se sufre para pagar una nómina que no saben lo que se sufre para pagar una seguridad social que no saben lo que se sufre para pagar unos proveedores y no saben lo que se sufre para cumplir unos plazos de unos contratos públicos de unas administraciones demenciales así es bueno vamos a otro asunto el asunto que indudablemente es tema del día el coronavirus porque la consejería de sanidad ha confirmado como hemos dicho al comienzo del editorial dos nuevos casos de dos mujeres jóvenes de 20-21 años afectadas por coronavirus en Extremadura dos casos no relacionados entre sí ambas del área de salud de Badajoz que habían viajado al norte de Italia país del que ya regresaron con síntomas ahora el estudio que se está llevando a cabo consiste en identificar a las personas que viajaron en el mismo avión desde Italia con destino a España con estas dos jóvenes para encontrar a los contactos estrechos que pudieron tener ya en España estos dos nuevos casos confirmados este lunes se suben a los cuatro positivos que la consejería de sanidad confirmó este pasado domingo dos de ellos de 58 y 19 años se encuentran bien clínicamente en el área de salud de Llerena Zafra y los otros dos en aislamiento domiciliario uno de 56 años en el área de salud de Cáceres y otro en Coria también de 56 años en España en total ya hay más de 120 casos registrados sobre esto sobre lo que he dicho yo al principio de la editorial del alarmismo que están generando algunos medios nacionales sobre esta enfermedad y sobre si debiera o no debirse ya en este momento de la alerta sanitaria en la que nos encontramos de proteger a población con actuaciones más contundentes vamos a hablar a continuación a ver Juan ¿tú qué opinas de este asunto? Bueno yo la verdad es que estoy cansado de tanto escuchar en la televisión el tema este del coronavirus el alarmismo tremendismo y tal yo creo que aquí hay al menos por lo que los conocimientos que tengo yo y todo lo demás mi opinión es que hay una ocultación por parte de la organización mundial de la salud de lo que realmente es este patógeno este virus y de lo que realmente se conoce según parece el virus este se descubrió por parte de los americanos en 1965 la patente se vendió a un instituto de investigación muy sofisticada de Inglaterra del Reino Unido en 1990 y este instituto ¿La patente del virus? ¿Te refieres? Sí, la patente del virus lo tienen los americanos se vendió de el contravirus no el virus bueno la patente la patente de todo eso se vendió al Reino Unido y el Reino Unido la autorización de la Organización Mundial de la Salud se vendió se traspasó al instituto este chino que por lo visto es el instituto más avanzado en toda la cuestión de virología de virus etcétera etcétera es el máximo el mejor o el más sofisticado tal y en este instituto pues trabajan americanos trabajan canadienses trabajan australianos o sea que es ampliamente conocido que es un virus peligroso y altamente patógeno ¿no? todo esto pues hasta ahora se ha mantenido oculto ¿a qué conclusión se llega con todo esto? que bueno que puede ser un fallo que el laboratorio del laboratorio este en cuanto a las experimentaciones que se hacen con este virus que puede ser que se haya utilizado también no hay que descartarlo como un elemento de una guerra bacteriológica etcétera etcétera entonces yo creo que en este aspecto nos tienen engañados porque si en este país como se comentaba antes hubo te puedo preguntar Juan ¿dónde has leído eso? te digo la fuente por saberlo lo he leído no sé lo he leído en un periódico por ahí en internet pero vamos yo te lo paso porque lo he sacado lo he imprimido lo escaneo y te lo paso entonces a lo que iba que si en este país el año pasado hubo 6.000 muertos con la gripe y yo no sé cuantísimos infectados y no se creó este alarmismo y hace dos años fueron 15.000 las personas que murieron con la gripe y tampoco se creó este alarmismo no entiendo cómo se está creando este alarmismo se están cerrando las fronteras y es lo que hablábamos antes que se está creando un problema económico de una magnitud que no sabemos a dónde va a llegar porque la producción china abarca y se extiende a todo el territorio en Alemania las fábricas automovilísticas BMW polvagen etcétera han dejado de producir porque el material chino no llega materia prima china y en fin en Italia etcétera entonces bueno no sé cómo cómo se puede explicar esta situación cuando al mismo tiempo se está creando un alarmismo tremendo que no se creó con el ébola ni se creó con otras enfermedades que pandemias que hay en el Congo en Senegal en donde mueren 5.000 o 6.000 personas y sin embargo en este caso pues bueno el problema económico ya no es un virus que afecte a las personas sino que es un virus que afecta que afecta al sistema capitalista en su conjunto porque vamos a una crisis otra vez Europa ya habla de que hay eres se están haciendo ya eres un descenso de dos décimas en España de una décima aunque hay agencias ya de de rating que establecen la pérdida de cuatro décimas en Europa y de dos décimas en España claro que no hay mal que por bien no venga porque en azuchar los ajos se están vendiendo muy bien gracias a que los ajos chinos no entran también el textil las fábricas españolas de textil están agradeciendo que se haya bajado la producción en China porque ahora están ellos fabricando más el sector turístico y aquí en Extremadura que estamos peleando o al menos que por parte de las administraciones públicas hay un esfuerzo importante para tirar adelante con la cuestión turística que aporta un porcentaje cada vez mayor al producto interior bruto etcétera pues va a tener una caída tremenda el aceite el vino que se exporta a países europeos que están cerrando fronteras también puede tener una influencia negativa o sea que en conjunto parece ser que el producto interior bruto también va aquí en este país va a bajar dos décimas 0,2 por lo visto entonces José Luis yo lo primero veo la juventud en Extremadura veo que hay gente de 2019 20 y 21 yo siempre había oído que era un problema de gente ya más madurita el coronavirus con problemas la que lo sufrían con problemas previos se agrava se agrava en personas de más edad que tenía mayor incidencia y generaba todos estos casos los seis que hay en Extremadura son leves pero te quiero decir que siempre se había centrado en las personas ya mayores porque los primeros casos eran con unas patologías previas pero bueno que ya quizás pueda ser un poquito más preocupante sin quitarle preocupación al resto de los casos yo también lo que yo coincido con Juan yo creo que hay una falta de información yo no sé si la OMS se está ocultando información datos yo sí no sé si es peligroso yo hablo con gente y mira que no tiene ningún peligro que esto es como la gripe que tenemos como la gripe que no tiene ningún problema pero claro luego estás oyendo eso y estás viendo en televisión que los medios que emplean los gobiernos para hacer controles o para desinfectar es que no le ves un centímetro de piel van con auténticas escanfandras totalmente aislados del mundo que les está rodeando entonces bueno si no tiene tanto problema no sería suficiente una majarilla ¿qué necesidad hay de ir? entonces ya te empiezas a sembrar la duda de si realmente no es ningún problema o si es un problema serio y no nos lo están trasladando a mí lo que más me preocuparía es que mañana nos digan que era un problema serio pero por no alterar nuestra tranquilidad no nos lo dijeron que eso podría ser muy socorrido entonces yo sí de verdad me gustaría que alguien nos dijera de verdad de verdad yo no sé a lo mejor realmente es lo que nos están diciendo que no tiene ningún problema yo no estoy yo estoy con mi vida normal sinceramente yo no no he cambiado mis hábitos le sigo dando un beso a la persona cuando tengo que saludar le doy la mano lo que he hecho toda mi vida entonces yo estoy muy tranquilo pero claro si a mí me dijeran que realmente no debía estar tranquilo pues podía cambiar cambiar mis hábitos yo luego las medidas que se están tomando es decir jugar partidos de fútbol a la puerta cerrada prohibir las concentraciones en francia la han prohibido menos para los catalanes en Italia en Italia menos para la concentración de puydemones de más de mil personas claro pero claro entonces yo supongo que en Italia que prohíben esas concentraciones en Francia las están prohibiendo superiores a 5.000 personas luego estará funcionando el metro donde se meten miles de personas además además pegaditos unos a otros que no tienen sitio para entrar ni salir ¿me entiende? entonces yo veo una serie de contrasentidos que me llaman la atención y luego lo que decía Juan el problema en la economía hoy hablaban en televisión en el informativo de los problemas que la caída de turismo está provocando la caída de los turistas chinos que representan un porcentaje muy alto está provocando en Europa no sé si hablaban de 2.000 millones de euros en enero y febrero en España es un mercado importante en España es importantísimo turístico chino y luego el problema de suministro que ya vemos que no todo lo que se venda aquí se produce aquí y hablaban de los móviles que una periodista entraba en varios establecimientos comprando intentando comprar un determinado móvil y por fin a la quinta o sexta dice lo he conseguido pero me han advertido faltan componentes que se fabrican todos allí que dependemos de China más de lo que podamos pensar la fábrica del mundo sí, sí, efectivamente Juan ha hablado de los vehículos de alta gama porque las Mercedes y BMW no son vehículos utilitarios de baja gama entonces claro eso puede generar un enorme perjuicio que pues tengan que bajar el rendimiento en la producción de vehículos con despidos esto es una cadena que no sabemos dónde acabarán y por eso las empresas de inversión pues dicen que no saben calcular el perjuicio que esto pueda estar provocando en el mercado mundial pero no sea mucho ni muy grave pues yo creo sobre esto que que mucho bulo que es delito que va contra la propia sociedad y que en vez de arreglar el código penal para otros temas para esto también lo que yo opino tertuliano de mal vivir entre los cuales me incorporo en mi entero periodista periodistas periodistas amarillistas prensa alarmista yo ante todo eso digo oye que contento y que satisfacción me produce el sistema público nacional de salud y la coordinación con las 17 comunidades autónomas en su consejería de sanidad y no voy a hacer distinción aunque me pidiera el cuerpo de color porque donde se ponga la transparencia la claridad informativa y la ocupación que están teniendo no ha habido parangón en ningún en ningún tema de pisión y pide epidemiológico epidemiológico nacional en 1918 hace muchos años la gripe española la gripe española armaron 25 millones 25 millones entonces no había la reinfraestructura no había la capacidad de movimiento ciudadano y el sistema sanitario fuera una auténtica vergüenza entonces yo digo oye tenemos que estar contentos de cómo se están haciendo las cosas hay alguien alguien que bueno yo me produce pena y vergüenza ¿no? penebrero a las 12 y 37 de hoy me produce una vergüenza ajena lo que dice el mesión monago el mesión monago que es un analfabeto cúbico igual que yo en el tema sanitario en otras cosas cada uno yo no entiendo de bombero seguramente él tampoco entiende de piloto es atrevido es absolutamente atrevido dice que en nombre decía este colega un experto en salud público para la información y no al consejero Vergele y no se ha enterado todavía que Vergele es un médico especialista no se ha enterado que Ceciliano Franco es un médico especialista no se ha enterado de estas cosas que estos políticos de 3 al 4 algunos están abusándole del alarmismo yo por favor digo es mejor cortarse las venas que escucha algún tonto yo prefiero técnicos sanitarios de las administraciones sean del color que sea con formación adecuada que políticos lenguarraces tertulianos procaces periodistas que no de 3 al 4 entonces yo digo no voy a opinar sobre el coronavirus por una sin razón porque no tengo formación sanitaria correcta y puedo producir lo que no quiero daño de alarmismo para eso el INDA y compañeros mártires y si no el monago tú sigas haciendo la misma vida la misma la misma la misma que mejor que mejor muestra de lo que lo que consideramos que es pero vamos a ver si la gente en Extremadura son 6 6 el año pasado 6.000 joven déjame déjame juan que yo no te interrumpido yo lo que digo yo lo que digo no te quiero contra de 100 personas en España 100 en 100 casos el 80% leves 120 coño y de que pasen 10 minutos 140 si que estamos hablando a mi y dice y de los 140 al 80% leve los demás ya que estamos ya cerreinos de dientes de 70 años para arriba los que tenemos más riesgo que parece que alguien alguien de esto se está inflando cuando a mi alguien del colegio de farmacéutico dice el otro día que se han acabado que se han acabado las mascarillas alguien sabe de esto alguien sabe de billete de billete cuando oye a Mastón dice que ha cuadruplicado el precio de la mascarilla alguien sabe de billete cuando la OCDE dice que va a bajar un 0,5% el PIB de los países de la OCDE cuando el cowboy de pelo al viento billete el niño billete el niño no se inmuta si el el trangues el del niño el del el del el del del pelo al viento no se inmuta no se inmuta allí casi no hay nada y curiosamente este no se inmuta cuando le debe todo la deuda pública a fumanchud de los ojos rajados pero como va esto aquí hay un problema económico lo hablabais vosotros antes esto es un problema que se está jugando con la salud con la humanidad pero es un problema económico un problema económico de hay alguien que es deudor y alguien que es acreedor y como jodo al acreedor para no pagar mis deudas yo soy bastante maquiavélico y a veces pienso que como es posible que un país que tiene tanto población como toda Europa no tenga apenas me parece que son 14 casos y nosotros aquí más de pero 500 más de 700 en Europa como es posible el problema de esto José María algo sabrá el cowboy de pelo al viento pero el problema de esto es que ese juego que organizan una serie de señores encima de una mesa lo pagan al final las personas más débiles las familias más débiles de la sociedad porque todo esto está trayendo ya eres de empresas que están echando a gente a la calle y quién son los que van a la calle no son esos señores que están ahí jugando a la bolsa te pregunto son trabajadores no pero perdona ese impacto quien lo paga son las familias trabajadoras los más desgraciados y qué le importa a un republicano las familias trabajadoras si no le afecta no le afecta al republicano Billy el niño no le preocupa porque tiene el mayor crecimiento de empleo que hay y como te debo dinero te puedo desear lo peor para qué para no pagarte pero lo que te quiero decir con esto que ese juego de bolsa porque están diciendo la bolsa ha perdido 40.000 millones de euros en una semana desde que apareció el asunto este como en el 29 a los inversores que ir a ser por la ventana de los hoteles que todo lo que te quiero decir es que estamos en un mundo globalizado que es el sistema capitalista el que funciona de esta manera en donde en una mesa una serie de señores el club blindenberg o el club de roma o lo que sea se juntan y deciden lo que van a hacer con la economía y que esas decisiones pues van a llevar a la miseria a la ruina pues a pequeñas empresas a trabajadores autónomos a trabajadores por cuenta ajena etcétera 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 se está diciendo en la información esta que he estado viendo se dice que los americanos tienen ya su vacuna para este tipo de virus que la tienen y que los rusos y los chinos tardarán ocho meses en conseguirla y hasta que la consigan pues los americanos van a jugar con la vacuna esa buscando lógicamente los intereses porque el hecho de que la economía china se cierre está beneficiando a la economía americana entonces ese grupo de gente que ha decidido esto que es lo que está a que lleva pues a a que el resto de la sociedad paguemos el asunto que es el virus de la economía globalizada es el virus del capitalismo y por eso hay que acabar con el capitalismo yo de todas formas tampoco hace falta de mamá está todos recogiendo habas para comer y huesos de aceituna en el campo no no huesos de aceituna para eso está todo para eso para eso tienes la empresa esa que tienes ahí que te quejas de ello que estáis poniendo sobre la mesa aquí nadie estamos pasando bueno lo que se está hablando no yo bueno yo hemos pasado de una alerta sanitaria a una alerta económica es que es una alerta económica es que la es es que es el problema porque la noticia de las primeras páginas te abre el aumento como se va hoy venían en los medios de comunicación que podías entrar y ve cómo se ha ido desarrollando desde el principio el número de infectados por todo el mundo pero luego te va a las páginas de economía no digo que abren los medios no entiendo sinceramente algo más debe haber a nuestro corto entender no vamos a avanzar si yo tenía ese pensamiento es que si hay 100.000 casos en todo el mundo ahora mismo pueda producir esto en una alerta económica no lo entiendo con 100.000 casos no pero pero empieza el periódico con esa noticia y te va a la página de economía que si la bolsa se ha perdido cuatro puntos que si después ha pedido tres que si los inversores están con los aviones estamos viendo la reducción que van a perder no sé cuántos miles de millones de euros por la cancelación alguien está jugando a nosotros a mí se me escapa desde luego ya en ese mundo hemos tenido suerte y no llega pero y los mismos hemos tenido suerte de cada pensionista que ha tomado unas decisiones bueno que en el mundo occidental bueno no hubieran tenido reaños capacidad ningún gobernante no se puede porque no son democráticas muchas decisiones pero la han adoptado el gobierno chino los americanos la decisión ha sido correcta bien tomada en la isla con todo pongamos en la provincia que tiene los mismos habitantes los mismos habitantes que España 40 millones estamos hablando de todo el mundo en casa y no lo hacemos aquí ni luego y hay un control y un control que está ahora a mí me parece perfecto lo que están haciendo las comunidades y el sistema nacional de salud pero limpieza higiene 112 no alarmismo eso que en cualquier información transparente no vamos a continuar nosotros no hay tiempo para más agradecerles como siempre su atención gracias a José Luis Ortiz Velda hasta el próximo lunes gracias a Juan Viera hasta el próximo lunes y a José María Paredes gracias por cierto excusar a a a a José que no ha podido venir a Hernández que no ha podido venir hoy por cuestiones personales tendrá un ataque de madriditis que vamos les habrá ido a la plaza de Cibeles de madridi habrá celebrado habrá celebrado si hubiera sido contrario bueno en fin nos vamos señores no hay tiempo para más agradecer como siempre su atención instándoles a que nos sigan en las redes sociales en Facebook Twitter Youtube e Instagram también en nuestra página web en www.televisionextremiña.com donde en apenas un mes ya tenemos 15.000 seguidores en un mes que se ha puesto en marcha la página web así que agradecer a todos aquellos usuarios de esta página que la utilicen para informarse también emplazarles una nueva edición de la picota será mañana martes en torno a las 10 menos cuarto de la noche en TDT y en esas mismas redes sociales hasta entonces buenas noches y sean felices ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!